La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, visitó el Valle Sagrado de los Incas en el Cusco antes de participar en las reuniones anuales de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. La funcionaria viajó a conocer la capital arqueológica de Sudamérica y los principales atractivos históricos del Imperio de los Incas. También visitó el Mercado Artesanal de PISAC en compañía del ministro de Economía Alonso Segura y la viceministra de Turismo María del Carmen de Rapparaz. Por la tarde, Lagarde se reunió con empresarios y emprendedores locales de los sectores exportador y de turismo. Esta mañana visitó la ciudad de Ollantaytambo y la ciudadela de Machu Picchu antes de su arribo a Lima que está previsto para esta noche. Gracias por ver el video.